17 comunidades quedaron incomunicadas por el ciclón Grace. Esto pasó que al menos 3.635 personas han sido desplazadas y 17 comunidades quedaron incomunicadas debido a las lluvias asociadas a la depresión tropical Grace. Según el boletín número 4 del Centro de Operaciones de Emergencia COE, 108 personas fueron llevadas a 6 de los albergues establecidos. El Centro de Operaciones de Emergencia COE informó la tarde de este martes que mantiene 15 provincias en alerta verde debido a posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. El COE recomendó que las personas se obtengan de cruzadas de ríos, arroyos y cañadas que presentan la tormenta tropical Grace, que avanza por el Caribe hacia la península de Yucatán. Se acercaba este martes a Jamaica tras descargar lluvias en Haití, según informó el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, aquí no se sintió mucho la tormenta intensa aún así. No, aquí está bajando el meme al directo de código, un jablador, un esperando y que lloviera. ¿Cómo quiere malo tú? Si yo no llueve. Bueno, pero el hecho de que se ponga en alerta roja no quiere decir que va a llover obligado. Qué mejor le den gracia a Dios que no pasó ningún intentado aquí. Que no pasó lo que pasó el miércoles. El país sufrió los efectos de dos tormentas tropicales menos de una semana y el miércoles fue terrible, porque el miércoles nosotros lo hablamos. La capital prácticamente paralizada por las inundaciones. Porque la gente había salido a trabajar, porque la gente creyó que no iba a haber gran cosa. ¿Y qué pasó? Exacto. Pero gracias a Dios, no, no. Por ejemplo, los barrios, tú sabes que nosotros tenemos barrios vulnerables, con los ríos, ese tipo de cosas. Gracias a Dios que no vimos eso ahora con estos ciclones, esta tormenta. Porque se pone feo. Saluda a la gente del barrio Azul, el Santa Ana. Claro, gracias a Dios, nosotros nos cubre Dios con su manto de que no pasó más día ahí, porque estamos preparados después de una pandemia a inundaciones y ciclones y cosas por el estilo. Por lo menos el clima se mantuvo cálido. Ah, así no. ¿Cómo viene a ti a mí? Que te mantenga así, porque nosotros sudamos mucho. Sudamos mucho. Oye, se ríe, pero a ver, ya. Un día exquisito ayer, como ese amigo. Uno, para mí, no. Yo perdí la tarde con el de noche. Tranquila. A la denuncia de... La de no, señora, oye, de noche tiene un problema. Uno llama ahí, nadie le coge la... ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a cogerlo ayer 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 ayer. Ingencia. ¿Y qué tengo yo que ver que sea 10 feriados? Dime, yo pago menos. Si se explota un palo, si se explota un palo, eso es un MG, eso te tienen que resolver eso. Realmente sí tiene que haber un equipo para eso. Tu llamado formal. Vamos, háganmele un clasero al niño. Vamos, háganmele un clasero. No sé si han ido a mi casa. Ayer a la luz. Espérate a la cosa bien. Atención. Es de norte. Atención es de norte. San Francisco de Macorís. Tienen que coger la llamada. Cuando pasan averías, se puede explotar un palo, se puede que como una casa por un fallo eléctrico y usted, usted, nadie lo contacte. Entonces tienen que estar. Vamos a llamar, llama a la casa a ver si llegó la luz. Llama, ve. Vamos a ver. Vamos a llamar. Un hombre que el abanico es así, ¿qué le hace? Ya usted sabe. Ya me pregunta. Ahí llegó. Más que tiene que haber un equipo a pesar de que salga de fiesta. No, mamá mía que me estaba llamando hace rato. Si te he hecho un bocho va a gustar. No, ya. ¿Es que tú me estás devolviendo? No, seguro salió. Si me estaba llamando era porque iba a salir. Ay, Iván, con eso no. No, pero ojalá que haya llegado. Porque imagínate. Y el papá mío ha ido dos veces a que vayan a conectar y cablecito ese seguro que se desconectó. Yo no sé, yo en la casa mía solo más tarde. Este no fue que se ha pillado y le pasó una extensión. Para que te poniste. La pendiente. Es bestia. Yo no pasa nada. No pasa nada. Yo no voy a decir una amiga que es muy amiga de ella. No, no ves si. Yo le he visto. Nos pasaron una extensión y por lo menos tuvimos lo de noche. Antes ellos tuvieron algo, pero no. Ya no. La vecina de Islao está radicada en Estados Unidos. Bueno. Está radicada. Está radicada. Vienen allá a los vecinos. Vienen en los veranos y están ahí y nos pasan una extensión. Bueno, entonces, eso es el efecto de la tormenta que se fue la luz, se fue, que se le fue la lua en y ayer, efecto de la tormenta, pero también. No, 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 no. No fue por el efecto de esto y me di cuenta porque se fue la luz de repente y. No, 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 no. No, 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 no todos los regalos que han llegado por hoy yo soy más saludos no me regalan en cumpleaños atención sabienes con sabía y tampoco en un dulce de leche de falla de los tígeres a quien que le pase a los vecinos